Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo de Invertite. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es acerca de un video acerca de Bitcoin, tal cual gente, de Bitcoin rompiendo nuevos récords. Se está acentuando en los 32 mil dólares. La verdad que no amerita más que abrir un video y abrir el año acerca de esta criptomoneda que no para de darnos alegrías. Así que acordate, danos un like, suscríbete o mínimamente compartilo con aquella persona que le interese acerca de inversiones. Así que comencemos nomás con el video. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué tenemos acá gente? Fíjense, tenemos la cotización de Bitcoin arrasando los 32 mil 126 dólares. Así que 32 mil dólares como para redondear. La verdad, un nuevo, nuevo récord. Vamos a ver la noticia, a ver qué nos depara en lo siguiente. Tenemos acá, el Bitcoin gana un 10% en un día de rally en el mercado. Lo que quiere decir esto acá, para que se entienda, es que no solamente subieron el Bitcoin, sino que subieron casi todas las criptomonedas. Y esto lo vamos a ver acá. Vamos para acá. Así lo pueden llegar a ver también cómo es que trabajamos acá en el canal. Acá tenemos la lista de todas las criptomonedas que se sitúan en todo el mundo. Fíjense que Bitcoin encara obviamente con los 32 mil dólares y esto es para ver. Está en verde, el Ethereum está en verde. Bueno, el Ripple, como ya habíamos trabajado, no recomendamos invertir acá. Acá, bueno, es una salvedad. Fíjense acá también el Paldot. Después tenemos un poquito, quizás queriendo subir, bueno, bajó un poquito. Pero la verdad que el Litecoin está bastante, bastante bien, porque en su momento estaba a 70 dólares el año pasado. Y ahora ronda los 125, la verdad que muy, muy interesante. Fíjense acá también hay un par. La verdad que, la verdad que está bastante, bastante bueno. Bueno, 90%, fíjense acá, miren, al Dishcoin, el Dogecoin, 90%, casi 7 días. La verdad, interesante esta criptomoneda. Pero bueno, vamos con lo que nos acapara a Bitcoin. Vamos a repasar muchísimas noticias acá, así que vamos por acá, vamos a noticias. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Bueno, fíjense acá, el Bitcoin gana un 10% en un día de compras destacadas. Fíjense, muy, muy bien. Vamos a leer un poco, a ver qué tenemos. Vamos acá. Investing.com, el Bitcoin cotiza 32.700 dólares hoy a las 5.36 en el Investing Index. Lo que representa una subida diaria del 10,46%. Se trata de la mayor subida porcentual en un día desde el pasado 2 de enero. Entonces, no solamente destaca la gran subida, sino que fue muy monotoria en comparación al año pasado. La verdad que es muy, muy interesante. Así que, bien, bien en eso. Bueno, más que allá, me parece que hay más que destacar. Vamos para atrás, a ver qué más tenemos. Muy, muy bien. Los cripto derivados ganaron fuerza en 2020, pero 2022 puede registrar un verdadero crecimiento. Vamos a ver acá, porque es lo que quiero que nos llevemos acá de conocimiento. Bueno, lo que quiero decir acá es que no solamente se trabajen con el mercado de las cripto, con Bitcoin, sino que en general con el mercado de las criptomonedas. En 2020 fue muy notorio y seguramente en 2021 será muchísimo, muchísimo más. Vamos a leer un poco, a ver qué les dice. 2020 fue el año más importante para el mercado de cripto derivados hasta ahora. Tanto los derivados de Bitcoin como el Ether crecieron, el Ethereum no, crecieron constantemente a lo largo del año, con sus productos de futuros y opciones disponibles en Exchange como Chicago, Mercatine Exchange, OKEX, Derivit y Binance. Fíjense acá, si se acuerdan, Binance fue lo que estuvimos también trabajando acá, que nos parecen súper interesantes. Si trabajan con criptomonedas y quieren meter a este mundo, acuérdense, pueden preguntar a los que necesiten, no hay ningún problema. Acá recomendamos Binance, la verdad que está muy, muy bueno. El 31 de diciembre el interés abierto hoy de las opciones de Bitcoin alcanzó un mayor histórico de 6,8 mil millones de dólares, que es tres veces el hoy visto en 100 días antes, lo que significa la velocidad a la que el mercado de cripto derivados está creciendo en medio de esta carrera alcista. La carrera alcista ha llevado a muchos nuevos inversores a ingresar al mercado en medio de la incertidumbre que afecta a los mercados financieros tradicionales debido a la pandemia en curso de COVID-19. Estos inversores buscan cubrir sus apuestas frente al mercado a través de derivados de activos subyacentes con Bitcoin y Ether. Vamos a revisar un poco, una gran subida de Bitcoin, la verdad que es muy corto plazo. Hay una nueva forma de invertir en Bitcoin, desde acciones, es decir, una nueva manera de poder hacernos de Bitcoin también. Fundamentalmente han crecido muchísimo la intención de querer invertir en Bitcoin, en este caso en opciones. Y no solamente a ellos, sino en Ethereum también, que la verdad que está súper, súper interesante. Muy, muy, muy bien. Vamos para ver qué nos dice. El XRP pierde un 10% en un día de desplome generalizado. Fíjense, chicos, esto es lo que siempre veníamos diciéndole, que si vieron mi último video, no recomendamos invertir en este tipo de criptoactivo. El Ripple, la verdad que no nos parece una criptomoneda. Muy, muy bien. Vamos para acá. A ver qué más nos dice. El precio de Bitcoin sube rápidamente a 31.000 dólares, liquidando 100 millones de dólares en posiciones cortas. Fíjense otra vez, la liquidación de Bitcoin. La guard arrasó muchísimo y fue a la puesta en alta, ¿no? Muy, muy bien. Vamos por acá. VanEck vuelve a presentar su solicitud en ETF de Bitcoin. Sepa por qué. Muy bien. La empresa de inversiones VanEck presenta un nuevo ETF de Bitcoin en las ex-días de la renuncia del ex-presidente Jay Clayton. Muy, muy, muy bien. Muy bien. Nada más tenemos. Y bueno, acá también para destacar. Vamos a ver. Me parece también súper interesante esto. Porque así como también se marcan las cosas que se pueden dar dentro de las criptomonedas del mundo, así como a la vida real también, el tema del robo se presenta. ¿No? Uno te puede salir y te roban. Bueno, acá en las criptomonedas también existen estas cosas, estafadores. Así que hay que dar siempre alerta y estar educándose siempre, siempre. Así que vamos a repasar esto. El presunto líder de una estafa de criptomonedas india fue arrestado en el aeropuerto de Delhi. Así que vamos para acá. Muy bien. Un hombre de 60 años fue arrestado en el aeropuerto internacional de Indira Gandhi en Delhi, el 31 de diciembre. Por encabezar una estafa de criptomonedas de 25 millones de rupias. O sea, un equivalente a 340 mil dólares. Entonces, Berma, ex joyero y fabricante de tarjetas de felicitación, fue detenido por el ala de detenidos económicos de la policía de Delhi después de llegar de Dubai. Fíjense, la policía alega que Berma junto a su hijo Barat convencieron a cientos de personas para que invirtieran en un plan llamado Pluto Exchange, que prometía rendimientos mensuales del 20 al 30%. Fíjense, no solamente a veces hay gente donde, por ejemplo, crea plataformas y lamentablemente toma esas expectativas de personas donde dicen, bueno, vengan acá, inviertan su plata, que con esta criptomoneda van a poder tener estos rendimientos. La verdad que esto no siempre es así, no es así directamente. Como ustedes saben, esto puede haber un montón de delitos con respecto también a esto. Por eso también hay que estar alerto, educarse y saber en dónde destinar nuestro dinero. Bueno, Bitcoin supera esto, fíjense que acá no lo citó a Bitcoin en ningún momento, Bitcoin no tiene que ver con esto. Acá, evidentemente, ha traído un exchange en donde se crea un tipo de moneda, solicitan dinero para ver, y encima, a ver si te reembolsan el dinero. Imagínense que, por lo que se entiende acá, hubo un viaje de un lugar a otro en donde, bueno, evidentemente se dio la fuga, bueno, por suerte lo pudieron capturar. Así que, atentos a esos chicos, siempre a estar muy a la expectativa. Muy, muy bien. Bueno, me parece que eso es todo, por lo menos en el día de hoy, gente. Así que, espero que les haya gustado muchísimo el video. Estas son noticias actuales, que siempre tratamos de fomentar, que ustedes puedan educarse, que puedan ver y que puedan, bueno, siempre estar más allá y siempre ser más, y poder, bueno, tomar siempre la mejor decisión para poder invertir. Acordate, te doy acá, Gustavo Invertite, tu canal financiero. Si te parece y si te gustó el video, lo podés recomendar, lo podés compartir, o mínimamente darle un amarito arriba, o podemos terminar con alguna suscripción. La verdad que nos ayuda muchísimo para poder crecer y que pueda ser muchísimo más grande este canal. Saludos y muy buen sábado a todos. Chau.